bienvenidos a otro unboxing en el saile de nico esta vez una edición especial de the racing 2 la sombra ex edition que contiene el juego y un dvd con un como se hizo un auto inyector de hombres y la caja metálica y 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